... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida has sido tú. Y tú eras hijo hasta encontrar tu luz. Te envío tus besos, tu risa y tu voz. Palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, ándale, así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Te envío tus besos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, ándale, así. De rodillas te ruego, ándale, así. De rodillas te ruego, ándale, así.